No te vayas mi amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo Por Dios escúchame, mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés, ya no querré la vida Porque te tienes que alejar, que triste es, me matará la soledad Si tú te vas, las palabras de mi alma, y aunque salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma, llenarás a mi vida en mis sueños mejores En tristezas me anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hacia el cielo a buscar un arca, y un ángel nombre que cante para ti Todo eso haré para que no te vayas, pero regresa, regresa junto a mi Recuerda que una vez te arreglaré el alma y una canción yo te escribí Que hoy cantaré para que no te vayas, y sé que tú no vendrás, que no estarás conmigo Y ahora pregunto dónde irás, si alguna vez te extrañarás, cariño Si no te vas, las palabras de mi alma, y aunque salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma, llegarás a mi vida en mis sueños mejores En tristezas me anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones El niño Dios no vendrá conmigo, le había pedido un regalo para ti Amor, donde quiera que estés, sé que algún día yo te encontraré Música Música ¡Ay!